¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas, sin darme cuenta, le diste cura A la soledad que me matabas, tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar, lo que yo siento por ti Eres tan fundamental, en mi vida tan crucial Y no puedo imaginar, ni un solo día sin ti Tus besos se volvieron necesarios, eres la luz que de la nada salió Ooooooooooo